pues cuentan que el último salto tecnológico que dimos fue el pasado siglo en los años 80 ordenadores personales primeros móviles internet y un largo etcétera y según estudios vete a saber de qué porque hay estudios de cualquier lado el próximo gran salto tecnológico lo tendremos en los próximos años 30 aunque si bien es cierto que la dichosa pandemia nos ha amedrentado a todos en todos los niveles gracias a ella hemos tenido que evolucionar en ciertos campos a marchas forzadas pero oye sobre todo en medicina será que necesitamos que la vida nos dé una coyesca una coyesca me gusta la palabra me la voy a adaptar una colleja tipo una coyesca para avanzar llegaremos a tener coches voladores dentro de 10 años no tenemos la respuesta pero tenemos la mejor forma de hacer pasar el tiempo de la mejor manera posible buenos días buenas tardes buenas noches soy carlos felipe da con seis a hoy esto es la resaca radio show la 21 no 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 Estás escuchando la resaca. Bueno, bienvenidos a la Resaca Radio Show. Hoy es un martes, es decir, los martes no salís por Twitch. Bueno, de vez en cuando nos da por ahí. Solamos hacerlo los domingos por la noche, pero hoy ha resultado ser el día sí. Y bueno, aunque a veces no aparezcan muy avanzados, yo tengo un equipo del cual apuesto. ¿Caballo perdedor? No lo sé, pero es mi equipo y lo quiero. Mi equipo ibuprofeno y compuesto por Edu Gracia. ¿Qué pasa, chavales? Espérate que me pongo aquí el logo. Ahora sí, yo, fan. Buenas tardes. Venga, va. Solo tuyo. Álvaro Rodríguez. Hola, muy buenas. He llegado sobre la bocina, así que hola, ¿qué tal? Me voy a vestir o algo. Y ahora sí que sí, de antemano, agradecerle un hueco de su tiempo, ya que siempre está a tope de trabajo. Yo creo que es la segunda persona, pues, de mi mujer, con la que más veces he intentado contactar con ella. La reina de la tecnología en redes, nuestra queridísima Verónica. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme, Carlos. Y disculpa que haya tardado tanto en poder aceptar esta invitación. Esto es como las relaciones de pareja. Cuanto más difícil me lo pones, al final más me gusta. Pero a mí, desde la primera, me gustó porque ya el nombre, yo soy muy de cervecita y estas movidas, a mí me encantaba. Digo, la resaca, Radio Show, tiene que molar mucho. Es que eres de las nuestras. Yo sé que nos vamos a llevar muy bien. Tenemos mismas filosofías. Encima granainos, ¿no? O sea, soy de Granada. Sí, sí. Bueno, tienes un paisano justo encima tuya, que es Edu Gracia. Edu, ¿es de aquí, de catalán? De Barcelona, de Barcelona. Ah, de Barcelona. Yo estoy acá a Tarrasa, ¿eh? Ahora. Ah, a Tarrasa. Y bueno, vamos a ver. Verónica Sierra Navarro, ¿no? Sí. Todos los apellidos, con toda la R. Oye, que me ha costado encontrar el segundo apellido, ¿eh? Que consta. Yo a veces pienso, por mi madre tendría que decirlo más, pero sí, es Sierra Navarro. Ojo, lo decimos por eso, no por otra cosa, ¿eh? Lo decimos por eso. Sí, sí, sí. Y bueno, naciste hace 25 años, ¿no? Ojalá. 35 años, pero yo estoy súper encantada con mi edad. Siempre lo digo. No volvería a los 25. Estoy mejor que a los 25. Yo a los 25 no corría ni 3 kilómetros como ahora puedo correr 10 y vamos. Y estoy... Como el buen vino, como el vino. Esta es una chavala. A ver, licenciada en Ingeniería Técnica Industrial y especializada en Electrónica Industrial. Toma... No, tampoco es tanto, ¿eh? Ojalá, hombre, los títulos están ahí. Bueno, ahí están, ahí están con sus cosillas y tal, pero sí, sí. Estudié Electrónica Industrial y hasta hace muy poquito estaba trabajando de ello. Actualmente haces vídeos en YouTube y directos en Twitch. De hecho, en su canal Verónica habla sobre las novedades en tecnología, que es tu mayor pasión. También tratas otros temas más personales, ¿no? Tipo viajes, vida fitness, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, al final me gusta no solo dedicarme a hacer reviews o los típicos vídeos de unboxing, de tecnología. Me encanta la tecnología, pero es verdad que yo cuando empecé en YouTube quería empezar primero con un canal de viajes porque adoraba viajar. Pero es verdad que también toda esa parte de tecnología que yo trabajaba anteriormente en Sony y cerró. Sony cerró y entonces tuve que irme a trabajar a una desalinizadora de agua, ¿vale? Una planta de tratamiento de agua. Entonces echaba de menos todo lo que tenía que ver con la tecnología en sí, con la electrónica de consumo. Así que empecé a escribir en un blog de tecnología y dije, bueno, pues mi canal de YouTube, como he hecho de menos toda esta parte, va a ir de tecnología. Y así empecé, básicamente. Y, bueno, es algo que me encanta, pero también me gusta muchísimo hablar sobre desarrollo personal, motivación al final. Hacer parte de mi vida a todo aquel que quiera ser mi amigo, como digo yo, o mis geeks, que siempre les llamo mis geeks, pero al final son amigos que están ahí pasando un buen momento de entretenimiento y si puedo encima informar un poquito sobre tecnología, pues mejor que mejor. Bueno, Vero, ¿cómo te decides a dedicarte? Porque Vero es una chica que tenía un trabajo estable, añorado por muchos españoles, pero ojo, se decide a dar el salto muy valientemente. Muy loco, muy loco. ¿Cómo te decidiste a esto? Pues, mira, yo llevaba en ese trabajo, creo que 9 años llevaba, o sea, yo estaba o 9 años o 8 años y prácticamente era un trabajo de funcionaria, porque ni podían echarme ni nada. Bueno, era un trabajo fijo, cobraba muy bien. Lo que pasa que yo ya llevaba muchísimo tiempo en el que cada vez YouTube, a partir del 2016 sobre todo, yo empecé a notar que muchas marcas empezaron a fijar en mí. Bueno, yo en 2016, pues aparte de trabajar por cuenta ajena, me hice autónoma porque me salió un proyecto súper interesante con Telefónica para hacer vídeos de formación, hablando de un poco de Android Studio, de Raspberry y tal. Y entonces ahí empecé ya, dijéramos, me hice autónoma porque el mundillo de YouTube empezó también a generarme ganancias, ¿no? Entonces, estaba muy a tope de trabajo porque cuando no estaba trabajando en mi otro trabajo estaba en YouTube. Y es verdad que yo cada vez era más infeliz en mi trabajo como ingeniera. Porque yo soy una persona, soy hiperactiva, o sea, mi psicólogo ya me lo dijo. Yo os cuento todo porque, bueno, yo soy transparente, a lo mejor me enrollo mucho, ¿eh? Tú córtame, Carlos, ¿eh? No, 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 por favor, el programa es tuyo. Todo lo que sé hablar no parece bien, no pasa nada. Todo lo que no sé hablar yo le parece bien al resto de la gente, o sea que... La verdad es que sí, suele pasar eso, ¿eh? Vosotros me cortáis. Bueno, el caso es que yo estaba en ese trabajo, cada vez era más infeliz y encima yo era, soy de las típicas que siempre están en Instagram de luchar por tus sueños, de que hay que ser feliz, que no sé qué, y era como que me sentía mal porque estaba mintiéndome a mí misma, no estaba cumpliendo con lo que decía. Entonces, un día estaba trabajando en mi puesto de trabajo en el ordenador y tal, y os prometo que empecé a pensar que si en ese momento yo me moría, o sea, era así, ¿eh? Es que me daba igual. Era de, me sentía tan mal estando en un trabajo que no me realizaba para nada. Entonces, yo misma... Como diciendo, no voy a dejar huella en ningún sitio, ¿no? Mira, más que huella, ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo entré ahí era un momento en el que se estaba haciendo toda la puesta en marcha de todos los equipos, y entonces es súper interesante montar la desalinizadora más grande de Europa en Barcelona. Entonces, para un ingeniero era una locura, ¿no? Poner en marcha todos los procesos, la maquinaria, calibración, etcétera. Era una locura, era maravilloso. Yo me lo pasé pipa los primeros años. Pero luego era ya control de proceso, súper estable, con una escada... Monotonía total, ¿no? Monotonía total y todos los proyectos, porque yo soy una persona que necesita hacer cosas de mejora, porque soy hiperactiva, es lo que te digo. Y todos los proyectos es una empresa bastante anticuada, tienen otros pensamientos y yo entiendo que yo, mi perfil no encajaba en esa empresa. Y yo me sentía que cada vez, pues, todas las ganas que yo tenía de hacer algo, por eso también empecé en YouTube, también un poco, porque era como, bueno, pues, tengo YouTube para poder ir haciendo mi proyecto y así me motivo. Pero llegaba un momento en el que ya no había motivación alguna estando en ese trabajo. Y, bueno, cuando pensé eso, llamé a un amigo, porque os prometo que me sentí tan mal de decir, oye, Vero, este pensamiento de tal, ojo, ¿eh? Y habla con un psicólogo o algo, pero lo primero fue llamar a mi amigo, a un amigo que me dijo, tienes que dejar ese trabajo ya, deja de pensártelo y déjalo. Y luego encima vino un psicólogo, porque en mi trabajo había varios que estábamos tocados, yo creo. Yo creo que el sitio... Esos son los componentes de la desalinizadora. ¿Lo diré la primera? Desalinizadora, bien. Desalinizadora o desaladora, pero... Encima, como te salga la primera, vamos, te doy un bonus track. Bueno, el caso es que vino el psicólogo y yo recuerdo que vino un psicólogo, entré en el despacho y nada más entré, me puse a llorar. O sea, yo en la vida me veía yo con un hombre que no conocía de nada, me puse a llorar, pero a mares, y le empecé a decir, tal, trabajo, porque iba a cambiar de puesto para ver si en el otro puesto, pues así me sentía más realizada y tal. Y bueno, el muchacho me dijo, en pocas cosas, me mandó a parte de otro psicólogo y tal, que encima yo tenía ataques de ansiedad y todo. Yo tenía mis movidas en ese momento. Pero esto cómo era, de un psicólogo se pasaba a otro, como diciendo, no puedo con esta, siguiente. No sé, básicamente. Por el programa, next. Demasiado para mí. Y bueno, el psicólogo me dijo, este sitio, y fíjate que era psicólogo de la empresa, me dice, este sitio no es para ti, tú necesitas crear tu propio proyecto y necesitas hacer. Y aquí te van a cortar las alas siempre. Un comentario, una observación. Si ese psicólogo, si a ti te consideraban buena trabajando, si ese psicólogo que era de la empresa te aconsejó eso, duraría dos días, ¿no?, en la empresa. O sea, el día siguiente, lucharías, ¿no? Yo, en mi trabajo, la verdad es que me subieron luego a jefa, cambié de departamento. Yo estaba muy bien valorada. Pero es verdad que yo soy una persona que también doy mucho por saco. O sea, en el sentido de que yo veía que había cosas que funcionaban mal, que había departamentos que no estaban bien. Y que no te callabas. Claro, ese es el problema. Y claro, hay mucha gente que a lo mejor lleva muchísimo tiempo, con todo el respeto del mundo, porque yo valoro la experiencia. O sea, obviamente ahí había personas que saben un montón, tenían unos conocimientos increíbles. Pero había que adaptar un poquito todo, ¿no? Al final, estamos hablando de una, la desalinizadora al final era nueva y había que adaptar los procesos, ¿no? Empezamos escribiendo, por ejemplo, para que te hagas una idea, en una libreta, los procedimientos. Entonces, yo me dediqué a montar un site y un espacio que estuviera conectado para que te hagas una idea, ¿no? Estaban un poquito acostumbrados a lo antiguo. Y, bueno, yo quizás que soy un poco mandona o lo que sea, pero, bueno. El caso es ese. Y luego, pues, bueno, me fueron, yo pedí primero una excedencia, hubo ahí mamoneo, porque lo que querían es que no me fuera. Entonces, me hicieron una jugarreta así un poquito extraña. Y yo encima, en ese momento, me llamaron para un proyecto súper chulo en Madrid que tenía que ver con YouTube y todo el rollo. Y entonces, yo vine de eso y como que me tendieron una emboscada que era en plan de no te vamos a dar la excedencia. Entonces, planteate qué hacer, no sé qué. Y dije, mira, me voy. No quiero ni excedencia. Fírmame finiquito. Y, bueno, ni finiquito, porque me fui yo. Ni paro, ni nada. Claro. Y... A la ventana totalmente, vamos. Fue, sí, sí, sí. Fue por, a ver, es verdad que en ese momento yo tenía proyectos. Estaba también en el canal de Sony Xperia porque YouTube, o sea, Sony me había contratado para el canal de YouTube suyo de Sony Xperia y tal. Y yo era en plan de, bueno, pues, mira, hay que tirar la casa ya por la ventana. Y agradezco que no me dieran la excedencia porque tres meses después de dejar mi trabajo como ingeniera, el proyecto de Sony Xperia cerró, o sea, se canceló. Y yo me quedé prácticamente sin ingresos. ¡Oh, vaya! Y se cancelaron un montón de proyectos. Y en ese momento, yo sé, ahora lo pienso, que ha pasado ya. Esto fue en 2019, el primer trimestre de 2019. Y ahora lo pienso y digo, en aquel momento estaba tan mal que seguramente si hubiera tenido la excedencia hubiera vuelto a mi trabajo porque veía que no tenía salida. Y entonces, mira, hay que derribar el puente, ¿no? Que no te permita volver atrás. De hecho, dicen que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Así fue, así fue. A ver, 2019 ha sido una mierda para mí. No sé si se puede decir para la puerta. Bueno, una palabra estatalógica. A la ciudad, sí, se puede. Sí, Álvaro. Pues eso, que para mí 2019 fue muy difícil porque encima me subieron el alquiler de mi piso, tuve que dejar mi piso, tuve que volver a casa de mis padres. De verdad, es que estoy pasando por esa etapa. ¿Estás en esa etapa? Pues ánimo, que al final se sale. Mira, he vuelto. Yo he estado, o sea, yo 2019 fue horrible. 2020 es verdad que he estado trabajando duro y 2020 también me lo tomé como en plan de empiezo a ver un poco a mis amigos, o sea, pensé. 2020, por favor, Vero, empiezo a hacer un poquito más de vida porque solo estás pensando en el trabajo. Pero llegó una pandemia y me hizo que no pudiera ver a mis amigos. La vida te dijo que no. Sí. Que te esperabas. Sí, sí, y me seguí sentando en el trabajo. Y bueno, ahora, en 2021, después de dos años, después de haber dejado mi trabajo, puedo decir que empiezo a respirar tranquila, que ya vuelvo a tener mi piso, que poquito a poco encuentro esa estabilidad. Todavía no del todo, pero poquito a poco la tengo. Pues nada, oye, mejor dentro de dos años que nunca, que es verdad que voy yo escalando poco a poco. Me das esperanza, así que sí. Ánimo, de verdad, lucha por ello. O sea, tranquilo que de todo se sale, que es verdad que a veces tienes que volver atrás y empezar de cero. A mí, yo luego me lo tomo como algo, el hecho de volver a casa de mis padres, que al principio, con 30, no sé cuántos años tendría yo, 33, ¿no? 33, 32, decía, madre mía, volviendo otra vez a casa de mis padres, esto es un paso atrás, me sentía como una fracasada, ¿no? Pero luego lo pensé y digo, mira, estar en casa de mis padres me ha ayudado muchísimo a poder centrarme en mi trabajo, porque si ellos me han ayudado en plan de, primero, relajarme un poquito más económicamente y luego que, oye, pues mi madre me hacía de comer, me ayudaba, porque yo podía dedicar más tiempo al vídeo. Las croquetas siempre ayudan, ¿eh? Las croquetas son lo mejor que hay. Veo a Álvaro echando el currículum en la desalinizadora de Motril. Lo que pasa es que me estoy sintiendo muy identificado con todo lo que me cuenta y con todas las sensaciones que dice que tiene. Yo creo que vamos a hacer terapia en algún momento aquí también, te digo. Oye, terapia edition, lo veo. Una risaca terapia edition, ¿eh? Mira, que está ahí Alex Martín preguntando ahí. Sí, 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 es verdad que llevo un ratito Alex diciendo qué opinas de la robótica, más que la actual, lo que está por venir. ¿Qué opino de la robótica? A lo gordo. Pues, más que la actual, lo que está por venir. Obviamente, todos estos debates que siempre hemos visto en películas y todas las movidas de si los robots tendrán vida o sentimientos. Obviamente que yo soy de las personas más positivas, o sea, con la tecnología. Para mí la robótica será lo mejor para que trabajos que son duros, que a nivel físico las personas yo considero que no deberían realizar, que lo pueda realizar esta maquinaria. Lo único que sucede es que es verdad que hay profesiones que se perderán, pero hay otras profesiones que saldrán a la luz. O sea, al final, soy ingeniera electrónica, voy a barrer para casa. Yo creo que cada vez se necesitan más ingenieros informáticos, más ingenieros electrónicos, todo va a ser un cambio. Pero yo, para mí siempre en positivo la tecnología. No sé si estarás conmigo, que tecnología que avance todo lo que quiera. Ahora, la inteligencia artificial, si se están conmigo, no va a ser nada. Yo quiero intentar tener una novia robótica y que me diga que no, pero no porque no puede, sino porque no quiere. Por lo que sea. Por lo que sueño es que me rechace un robot, ¿vale? Vale, por lo que sea no la llames Skynet, ¿vale? Por lo que sea. ¿Cuál es la serie esta, la de Robots and Humans o algo así? Sí, sí, esa no la he visto, esa no la he visto. Esa está muy bien, o sea, la había visto un montón de tiempo. Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho el dilema que plantea y todo. A mí me encanta. A ver, esto es como todo. Al final... Curiosamente, la mayoría de películas y series usan todos, no sé si en esta serie ocurre lo mismo, que usan todos las leyes de robótica de Isaac Asimov. No sé si en esta serie ocurre también. Está bien planteado, pues hay que usarlo. Siempre lo utilizan, yo creo que es recurrente. Claro. Yo no quiero spoilear, ¿eh? Soy anti-spoiler. No, no, pues para la gente que no conozca voy a decir las leyes de Isaac Asimov de la robótica son tres, son básicas. Primera ley, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Primera ley. Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y tercera y última ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. No me lo sé de memoria, no tenía aquí. Ya me voy a decir mil de la película. A mí me da un poquito de cangue esto de la inteligencia artificial, porque si al final son más listos que los humanos, lo primero que, vamos, si yo soy más listo que el resto de humanos, lo primero que hago es quitarme a los más tontos. Bueno, pero como no lo eres... Lo que están diciendo por aquí en el chat creo que puede ser interesante. Están preguntando que Xiaomi le ha robado una idea a Verónica y que si lo puedo contar. Ay, que esto fue muy bueno. ¿En serio? No, a ver, no me ha robado una idea. Es algo que realmente se le han robado a Tesla, ¿no? Que fue el primero que tuvo esta idea. Bueno, hasta muerto le roban. Hasta muerto le roban, sí. No, realmente el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, dije, ah, voy a hacer una broma en mi canal de YouTube. Voy a grabar un vídeo diciendo que, bueno, que dejaba YouTube y que me iba a trabajar en Apple, ¿vale? Entonces, me monté la película. Es algo, es una idea, un proyecto que realmente, eso, Tesla, de hecho, lo estaba estudiando, lo estaba desarrollando en el momento que quemaron su laboratorio. Y, básicamente, era la cabina alámbrica a distancia, ¿no? El poder cargar tu dispositivo móvil, por ejemplo, desde cualquier parte de tu casa llevando el dispositivo en el bolsillo. Entonces, yo hasta me inventé que esto no había sido posible hasta ahora, que habían encontrado un material que se llamaba Enneconi, que es inocente al revés, de los inocentes. Digo, es que con el Enneconi es posible, han creado esto. Entonces, Apple lo tiene y, como saben que soy ingeniera electrónica, me han llamado para que vaya, o sea, os prometo que yo el vídeo, todo el mundo se lo creyó. Y yo estaba grabando el vídeo y estaba diciendo, esto no hay quien se lo crea. O sea, nadie se lo va a creer. Donald Trump diciendo lo mismo. He puesto un tuit que, de verdad, yo no entiendo cómo la gente se lo cree. No creo que eso es todo lo mismo. Tengo la misma credibilidad que Donald Trump. Y, bueno, el caso es que lo dejé ahí y yo contaba eso, ¿no? Que, bueno, puedes cargar tu dispositivo y lo voy a desarrollar junto a Apple y no sé qué, no sé cuánto. Y que me han dado permiso para contarlo y que, como comunicadora, también quieren que lo cuente y tal. Y, bueno, el caso es que Xiaomi hace tres semanas ha sacado, hizo un vídeo de presentación, una especie de torre de PC, dijéramos, muy parecido al tamaño de torre de PC, que te permitirá, pues, cargar mediante radiofrecuencia cualquier dispositivo, bueno, los dispositivos compatibles con ese, o sea, de forma inalámbrica total. Pero está en desarrollo, ¿eh? Lo han sacado, pero no han anunciado fecha. Sí que es verdad que el vídeo está súper chulo y también hay que ver si nuestra salud se puede ver afectada o no. Yo lo que digo, primero, la seguridad ante todo. Tienen que trabajar en ello. En 2050 es todos cancerígenos perdidos, con los rayos atómicos pasando por la habitación. Todos muertos. Al final, estamos tardando de morirnos. A ver, yo soy positiva, como lo que te he dicho antes. Yo atopeco la tecnología y creo que al final es posible, pero es verdad que es difícil, no es algo fácil, es complejo. También hay que decir que es radiación no ionizante, ¿vale? Este es un término que a lo mejor a algunos se les escapa muchas veces. Bueno, pero, ¿cuántas horas puedes dedicarle a tu trabajo actual hoy en día? Todo el día. Mira, mi madre es la primera, mi madre y mi padre siempre me dicen, bueno, también hay que dedicarle tiempo a otras cosas en la vida. Pero es verdad que, vuelvo a repetir, esto es una profesión, porque quizás todavía hay gente que no termina de asimilar que YouTube puede ser una profesión. Pero es verdad que tengo la suerte de que es una profesión que me apasiona, que me encanta. Entonces, si no viviera de ello, igualmente seguiría haciéndolo porque me gusta. Entonces, forma parte de mi vida. No es algo que me estrese. O sea, es algo que incluso me relaja. El poder ponerme, yo cuando me pongo a grabar planos o empiezo a probar un dispositivo y tal, es que es un momento de ocio para mí. Porque me encanta. Tengo el MacBook Air aquí con M1 y es en plan de, tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para ponerme a probar el MacBook Air M1 como me encantaría. Pero es trabajo también. O sea, y entonces estoy prácticamente todo el día. Sí que es verdad que cuando me pongo mala, porque tengo una enfermedad un poco extraña también, que hace que me quede cao. Y ahí sí que son ratitos de tal. Pero yo el fin de semana y todo, yo trabajo prácticamente todos los días. Todos los días. Bueno, a ti no te pasa, se te pasa por la cabeza que dices, a ver, verano, por ejemplo, vacaciones. ¿Cómo hago para tener vacaciones y poder seguir online? Bueno, yo siempre estoy en Instagram, en Twitter, en esto sí. El problema es subir vídeo a YouTube, que normalmente siempre dejo algún vídeo grabado en YouTube. Por ejemplo, estas vacaciones grabé un podcast y lo subí mientras estaba de vacaciones. Pero es verdad que yo estoy de vacaciones y estoy grabando vídeo de vacaciones. Mis amigas, por ejemplo, en estas vacaciones le dieran un poquito de cabreo, ¿no? A ver, me decían, graba tranquila, pero yo era, me voy a poner a contestar mails, ¿eh? Que tengo acciones, que tengo que hablar de contratos y tal. Y, claro, mis amigos, yo sé que mis amigos, el día que yo tenga pareja, a ver cómo le explico, que comprenda esto. Yo creo que no tienen que entrar en detalles, simplemente si te conozcan y saben cómo eres, tienen que aceptar sí o no. Oye, gracias a eso, que vea tu canal y ya. Una instancia artificial y a otra cosa, de verdad, es mucho mejor, nos superan. Bueno, Mero, cuando vas a hacer un vídeo, actualmente, ¿tú te lo guisas, tú te lo comes o tienes detrás a gente, algún equipo que te ayude? No tengo a nadie, absolutamente a nadie. Me hubiera encantado, o sea, hoy, no tengo a nadie. Hoy me he ido, o sea, hoy he hablado con mi padre, señor de 67 años. Le he dicho, no me he llevado la cámara porque, digo, no va a ser capaz el pobre hombre de utilizar la cámara porque, es que, claro, digo, a veces sí que tiro cuando trabajaba en una oficina y tenía a mi amigo de la universidad de toda la vida, que han montado una empresa de programación y son programadores y tal, y esto que dices, oye, ven un momento y dale al rey de la cámara y grábame, ¿sabes? Es lo mucho que he pedido. Y entonces hoy, por ejemplo, eso, me he ido a casa de mis padres, le he dicho a mi padre, papá, baja, mira, le das aquí al botón, graba, y para grabarme planos con un móvil, con el S21 que estoy probando. Pero no tengo a nadie ni para edición, ni para guión, ni para contactar con marcas, ni para, lo único que tengo, una gestora que me lleva todo el tema del trimestral, que me ha salvado la vida. Y asesoría, os lo recomiendo 100%. Y ya está, pero ahora me estoy planteando que en algún momento tendré que contratar a algún editor o algo porque con Twitch ahora tampoco, o sea, es mucho contenido y yo no doy abasto. Pues, Vero, te voy a proponer, ah, perdón, Álvaro, sí. Sí, nada, que llevaba mucho rato esta pregunta en el chat y quería hacerla porque quiero darle bola a la gente y dice que todos estos progresos de los que estamos hablando deberían de estar ciberprotegidos. ¿Qué opinas al respecto? El señor Parrison hace esta pregunta. Todos estos progresos, progresos que, quiero decir, a nivel tecnológico. A nivel tecnológico, a nivel de inteligencia artificial, me imagino que también, en fin. ¿Qué opinas al respecto? Yo opino que... ¿Eh? Yo opino que... Un antivirus y arreando. Yo opino, al final, que obviamente debe haber algún tipo de protección, límites. Pues, al final, la tecnología, lo que decía antes, que para mí es maravillosa, pero obviamente siempre que sea bien utilizada. Al final, el ser humano también puede utilizar este tipo de avances en nuestra contra, porque siempre lo hay. Entonces, sí que tendría que haber algún tipo de límite o ciberprotección para que no cayera en las manos que no deben caer. Claro. Sí, porque además, siempre la tecnología va un par de pasos por delante del derecho civil y penal. Y, al final, la tecnología es como cualquier otra cosa, ¿no? Un cuchillo no es ni bueno ni malo. Lo puedes utilizar para cocinar o para cargarte a tu vecino. Así que... Exacto. Hay que regular las cosas, sí, sí. Y, nada, y una segunda cosa que estaban diciendo por aquí por el chat, que los gestores son héroes anónimos. Estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo si te evitan estafar a Hacienda. Yo he tenido... Yo he tenido... ¿Han que ha pasado, Edu? ¿Has estafado Hacienda? No, 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 no. Pero la tenía que ser. Yo debo decir que he tardado un montón de años en encontrar un buen gestor, ¿eh? Porque el problema que tengo yo también es que el tipo de profesión no la conoce. O sea, yo tenía antes un gestor bastante mayor que no entendía nada. Era como, a ver, es que yo necesito comprarme esta cámara y este ordenador porque me dedico a esto. Y era como, ¿y cómo vas a justificar esto como trabajo? Porque es mi trabajo, porque me dedico a esto. Entonces, con este gestor estoy encantada porque lo entiende de 10. Y el primer año que me devuelve dinero incluso Hacienda porque yo he pagado de más. He estado pagando dinero de más siempre. Porque no tenía el gestor adecuado. Pues imagínate... Como el rubio, ¿eh? Sí, como el rubio estaba yo. Bueno, imagínate yo con mi gestor cuando le tuve que explicar que me diera de alta como Diyoki, locutor, actor de doblaje y community manager. Yo creo que hasta salía por ahí no sé qué de circo. Un poco payaso. Un poco payaso sí que soy. Te ponen en caso aparte. Sí, 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 sí. Otros. Me gusta esa opinión de otros. Vero, te voy a hacer una encuesta rápida. ¿Por qué? Porque como vamos... Tenemos poco tiempo siempre en este programa. Te voy a hacer 10 preguntas con respuesta entre dos opciones. Y así la gente puede conocerte un poco mejor de una forma muy rápida. ¿Vale? No me pongo esa obra de raíces cuadradas ni nada de eso. Que la cerveza me ha subido un poco, ¿eh? No, no, tranquila, tranquila. Somos buenos, somos buenos. A ver, primera pregunta. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Nesquit o Colacao? Colacao. Nesquit, eso es polvo marrón. No vale para nada. Después puedo discutir eso contigo. ¿Cine o cena? Ay, cena, cena. Con vinito. ¿Reguetón o indie? Ay, yo soy muy de indie. Los con lesbia, Anizal, Betusta Morla. Aunque también me pongo mi reguetón y lo doy todo, ¿eh? Pero mi grupo favorito es Betusta Morla. Anizal, me encanta. Súper Submarina, ojalá volvieran. Que los conocéis vosotros, ¿eh? De ahí. Correcto. Oye, llegas a ver metal y ya somos amigos para siempre, también te digo, ¿eh? Me gusta todo, ¿eh? Me gusta toda la música. Lo que menos me gusta es el tecno y eso, pero también lo escucho, o sea, no... ¿Videojuego o película? Uf, ahí me partes el corazón. Es como elegir entre madre y padre. Me encanta el cine, pero es que soy muy amante también de los videojuegos. No puedo decidir. Bueno, va, pasamos. Telecinco o Mega. ¿Cómo? ¿Telecinco? Omega o Discovery Channel. Twitch o YouTube. Toma ya, toma ya, toma ya. Ahí me lo has dado a mí. Toma, ahí me lo has dado a mí. ¿Twitch o YouTube? O sea, medios no tradicionales siempre. ¿Twitch o YouTube? Ah, ¿Twitch o YouTube? Ahora mismo estoy muy enamorada de Twitch. Y es una plataforma que me encanta, Twitch. Perfecto. ¿Pizza o hamburguesa? Cuesto, cuando arribe a casa, pizza. ¿Dulce o salado? Salado, jamoncito salado. O sea, puedo vivir sin dulce, pero no me quites el jamoncito, unas patatas bravas, una tortilla de patatas. Y ahora, la última y creo que la más importante después del Colacao Nesquist. ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? Con cebolla. Y sin cebolla no es tortilla. Eso no es tortilla ni nada. Que se la coman como quiera, pero que no lo llamen matrimonio. Y la tortilla también. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos a dar paso aquí al compañero Edu Gracia. Edu, ¿qué me has traído, Bonico? Que me vengo, vengo, vengo. Bueno, hoy, hoy, hoy. Traigo cositas, traigo cositas. Traigo cositas. No hay nada de las torres, ¿no? A ver, espera, por partes. ¿Qué dices, don Álvaro? Pues eso, que si no es de la Super Bowl. No, no, de la Super Bowl no, ¿eh? Hoy no toca Super Bowl. Hoy traemos cosas… No vean lo que se me armó la última vez, ¿eh? Sí, sí, sí. Me querían fusilar. Mira, oye, cogí el… Al día siguiente de la Super Bowl, la misma noche, ¿qué hago? ¿De qué voy a hablar? Edu, Edu, está olvidado. No te preocupes. Venga, vale. Ojo, me tienes que poner el ojo y el cuidado. Sí, es verdad. Es que le dije en el último programa que sus latiguillos eran ojo, atención, ojo y atención. Y que cada vez que lo dijera le sonaba un… Pero esta vez, como es muy largo el abucheo, con esto te va a ser mejor. ¿Vale? O sea, que cada vez… Bueno, pues lo que traigo hoy, los aparatos de los 80 a los 90. Como hoy íbamos a hablar de tecnología, pues qué mejor que recordar un poquito la tecnología de tiempos pasados. Y como son cosas de nuestras épocas, bueno, por lo menos añejos como nosotros, seguro. O por lo menos como Carlos, como yo. Empezamos, atención… Qué fácil. Ojito, ojito que os traigo hoy. Empezamos con el número uno, la nueva… Digo la nueva. En 1978, Kodak sacó lo que fue el principio de la ráfaga del iPhone. Sacó el disc film de Kodak. Algo tal como esto. Dentro vídeo. Photography. Fotógrafo. ¿Vale? 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 De hecho, de menos los anuncios con canciones. So you can capture those wonderful moments you may have to listen. The new Kodak… Me he quedado con nada de la tecnología vintage. Estoy de acuerdo. En lo retrofuturista era más molón, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, el sonido del flash que se parecía a una espada láser de Star Wars es genial. Pues no tuvo nada de éxito. Esto fue… Fue, fue. Un fracaso. Un fracaso de Kodak, pero vamos. Horroroso, tremendo. Pero cuidado porque a los dos años, a los dos años, esto fue en 1978, en 1980 sacó la cámara compacta con flash. Y así lo anunciaban en Kodak. Sí, sí, todo un éxito, ¿eh? Cámara compacta con flash. ¿Quién? Ahí, dentro vídeo. Ojito, Michael Landon. Michael Landon presentando. ¡Qué pelazo, chaval! Dios, un niño de mi vida. Desde la casa de la pradera. ¡Qué anuncios! Que sale el flash automático, ¿eh? Ahí el flash. ¡Hala! Ahí lo lleva. Mi madre tenía una cámara de esas, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo recuerdo en mi casa, en las navidades, una cámara, mira, en 1980. ¡Hala! Ahí lo llevas, ¿eh? Bueno. Y terminando ya con las cámaras, mucha atención porque Apple, en los 90, nos sacó una especie de cámara escáner, que escaneaba y fotografiaba las cosas y las imprimía. Y era la famosa Apple Quick Take, o algo así, se hacía llamar. ¡Atención! ¡Dentro vídeo! Before. After. Before. After. How do you get from before to after? Simple. Introducing the Apple Quick Take Digital. Vamos, le ponce el USB y eso imprime y hace esto. Vale. Sí, sí. Dinos, dinos, Verónica. Bueno, que realmente Apple sacó muchos inventos que no prosperaron, ¿no? O sea, hubo muchísimos productos que no han prosperado. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, sí. Yo los compraría todos ahora. Claro, ahora valen el triple de lo que en su momento. Eso te iba a decir, ahora te meto un pastizal. Fue un fracaso ya que fue cuando Steve Jobs no estaba en la compañía. Al recién llegó, pues eliminó toda la bazofia que estaban haciendo y una de esas pues se cargó la cámara. No eran malas ideas tampoco. Lo que pasa es que no eran para ese momento tampoco. Efectivamente. No, al final lo que hizo bien Steve es eso, centrarse en una necesidad. O sea, a mí el lanzamiento del iPhone yo creo que fue la revolución. Al final todos los smartphones venían con teclado y sacó un nuevo smartphone sin teclado. Inventó, como quien dice, la pantalla táctil en tu dispositivo móvil. Y al final es eso. Tienes que... Menos es más. La teoría es así. Menos es más y menos inventos y más centrarse en lo que se tienen que centrar. Me imagino poniendo el móvil y diciendo ¿esto qué es? Quítale a la botana, hombre. Esto no vale para nada. Esto qué es. Y lo de la Stylus que a mí me hace muchísima gracia porque él siempre en su mítica keynote se reía de la Stylus que se utilizaban en las PDA, en los PEM, en el típico lápiz que utilizaban digital. Y bueno, ahora el Apple Pencil que ha vuelto a los iPads y que todo el mundo dice siempre Steve Jobs se tiraría de los pelos. Yo creo que es un concepto totalmente diferente. Pero bueno, es eso. Al final apostó y supo por lo que tenía que apostar. Totalmente. El tíctil me parece como el gestito clasista, ¿no? El gestito de mira, me voy a sobrar. Me voy a poner aquí como un señor. ¿Qué más tienes, Edu? Bueno, seguimos porque nos vamos con atención. Mira que tenemos aquí una reliquia de los 90. un VHS. Madre mía, yo tengo de esos, ¿eh? Sí, 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 sí. Edu, ¿cuántos de esos esconderías, eh? Bribón, de la privada y de interview, ¿eh? Los making. ¿Ves como cuanto menos habláis quedamos mejor? Es verdad. A ver, se da por supuesto que eso lo tendríais. Yo lo que tengo es el vídeo de mi comunión y todo eso de cuando era pequeña porque tiene que estar en VHS. La madre la pobre lo va pasando poco a poco, pero es difícil. Pues en 1982 la factoría, la factoría Philips nos sacó el vídeo 2000. Era tal que así. O sea, imaginaos, dos pantallas de 25 pulgadas y el vídeo ocupaba lo mismo que los dos muebles. O sea, un viejo cacharro. Bueno, nada más que lo veamos. Atención, vídeo 2000 de Philips. Philips have the totally new video system video 2000 the only system with a double-sided videocassette. Eso es un vídeo, eso es un escenario. Sí, pero tú imagínate poner esto en el salón de casa. Bueno, ya que tendrías que comprar un mueble nuevo. Vamos. A mí me recuerda... Una habitación. A mí me recuerda los tocadiscos antiguos. Yo tenía un tocadisco que ocupaba más o menos ese tamaño. Totalmente, totalmente. Te pones eso y haces residuría en la televisión directamente. Es verdad, parece que están... Pómeda aquí para tres. Manolo, el plato de la comida no se ve bien. Era para que tuviera el propio sistema de realización en casa. Bueno, nos vamos... Atención, en 1986 salió el Amstrap CPC, el de cinta y el de discrepan. Eso sí que fue una revolución. Qué bueno el momento, tacos. Pasó también al, como decimos, al olvido, al olvido, pero mucha atención porque tenía, servía para las matemáticas del niño para cocinar en casa como una termomista que lleva las recetas ahora. Me gustaría saber cuántas personas lo han utilizado para eso. Y hasta para la abuela y con un precio de 86.000 pesetas. Unos 400 y pico euros sería el cambio de trabajo. Sí, sí, sí. Es mayor eso. Amstrap ha creado el ordenador familiar. Un completo equipo con monitor y un solo cable ideal para trabajar en serio, ayudar en las tareas de la casa y para los chicos un gran compañero de estudios y de juegos. Su precio increíble. Con cassette 59.900 y con unidad de disco 84.000 y un ordenador familiar. Tengo que decir que yo tuve el de cassette y fue la primera vez que he conseguido odiar los cassettes. Porque, claro, a ver, pasa lo siguiente. Esto, nadie he conocido en mi vida que lo utilicé o para cocinar o para hacer los deberes. Qué leche. Esto era los juegos ahí a saco, a casco porro. ¿Qué pasa? Que pones el juego te tirabas. 20 minutos, media hora viendo la línea y escuchas como un modem de esos antiguos. Bendito el señor, hermoso. Te salió igual, Edu. Y, claro, te tiras ahí 20 minutos, media hora para que después se tropee el dibujo y dices se ha jodido. ¿Ahora qué? Ahora va a empezar otra vez. Te tirabas más tiempo cargando el juego que jugando. Sí, verdad. Están diciendo por aquí por el chat no sé leer este nombre que usaba los VHS para grabar las películas de la televisión. Sí, a mí me mandaban a la cama muy pronto. Otra cosa que me durmiera, pero bueno, me mandaban muy pronto y entonces yo grababa las cosas y ya veía lo que mis padres querían que viese y lo que no. Las cosas, las cosas. No seguía adelante porque era como tres o cuatro horas. El canal plus codificado. Eso te va a decir. El canal plus codificado que todo el mundo lo veía así con el ojillo ahí a ver si veía algo. Con el VHS. Tenía los VHS y los folios en blanco para ponerlo en pantalla. Eso era mucha tecnología, lo del peine. Y luego, aparte, Alex nos está diciendo por el chat que tenía el Amstrad CPC 6198 de disco. ¡Ojo, eh! Un pijo, un pijo. Este es un pijo, hombre. ¡Ha dicho ojo! ¡Ha dicho ojo! Es un señor muy mayor. Es un señor muy mayor. Sí, sí, pero que este es un pijo de disco. Este es un pijo, hombre. Era el CPC 464K con pantalla fósforo verde. Eso, eso, eso. Bueno, vamos, que me quedan dos. Venga, venga, tírales. Venga, va, nos vamos. Atención. Bueno, ¿qué pasó? Atención. Esto fue… No tienes que veros y a míralos, eh. Solo te digo eso. No, no. El Motorola… Ah, no, no. No tengo prisa, eh. Perdón. En 1980, el Motorola Dynatac 8000 con un peso de 800 gramos se iba… ¡Hijo! Valía 4000 dólares. Hablamos del zapatófono de Zack Morris en la serie de… Zapatos por la campana. Zapatos por la campana. Ahí está, dentro. Uy, no, perdona, este no era. El Motorola. ¿Cómo ha cambiado el Motorola, eh? Apuesta otra vez, el que no es. No, no, no. Necesitaba un checkpoint ahí para… Para que empiece así. Vale, vale, vale. Sí, sí, fue el primer móvil, eh. Guau. Pues dice que tardaba diez horas en cargarse y… ¿No? Tenía una autonomía de 30 minutos. Imagina 30 minutos con el iPhone. ¡Diez horas! Mira la batería. Atención a la batería. 30 minutos de autonomía, madre mía. ¡Qué maravilla! Claro, pero era una flipada. ¿Y 4000? ¿Y 4000 pesetas? Ah, dólares. ¡Dólares! Madre mía, 4000 dólares, claro. Casi, vamos. 4000 euros prácticamente. Mira, mira que se le van a gangrenar en las piernas. Porque podías conectar el teléfono al portátil. El ladrillo le llamaba. Atención ahora porque la señora lo va a sacar del bolso. Mira el bolso. El bolso ocupa igual que… Pero además, los bolsos de las mujeres son como el bolsillo de Dorado. A ver, a ver, a ver. Ojo, el bolso. Que lleva el bolso para el móvil. Mira, toma, el bolso y el móvil. Y las sombreras. Le caben dos Motorola en las sombreras, ¿eh? Es más grande, el ladrillo o las sombreras. Porque ahí están, ¿eh? A ver, las sombreras no es que se pusieran de moda, era para colchar los bolsos. ¿Entendido? No, 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 perdona. Eso era que venían del planeta Vegetta con las sombreras puestas. Es verdad, es verdad. Qué tendencia. Y esta le va a traer muchos recuerdos a Verónica, sobre todo, de la factoría de Sony en Vila de Caballos. Ay, sí. Espérate, a ver si lo coge. ¡Tararar! Porque en 1979 salió a la venta el primer Wallman. Toma, ya. Eso sí que tenía yo, ¿eh? De Sony, de Sony, obviamente. Tengo todavía. Tengo el Wallman de Sony, sí, sí. Buenísimo, dentro vídeo. Así lo presentaban. Imagen en blanco y negro, atención. Se ha quedado pillado aquí la RAM de, tío. Demasiada tecnología. Le voy a decir aquí a Verónica me vaya pasando el Apple ese que tiene por ahí escondido. El M1. Demasiada puta. Volvemos. En blanco y negro y claro, el otro lado de la acera en color. Dice, ¿qué pasa aquí? Dios, mira, 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 mira qué detalles, Sony Wallman. El anuncio es un momento WandaVision, ¿eh? Feo de cojones. Ay, todo se vuelve color. Qué maravilla. Sí, señor. Yo lo que estoy viendo es la turra que pegaban en los anuncios antes, ¿eh? No, no, y la turra pero y la cara de parece que estás con la marihuana liado como la sonrisa y el baile. Es que creo que le pegaban, ¿eh? Ah, bueno, tengo un bonus track pero solo por comentarlo, ¿eh? Venga, hacía cosas muy pequeñitas pero también os puedo decir, Verónica, hacían cosas muy grandes porque hicieron un megaequipo para salón completo que valía un millón de peseras de la época. Mira, atención, solo el trocito. Mírate lo que lleva esto. Bendito el amor hermoso. Mira, 286 vatios de potencia. Lleva un Black Trinitron de Sony con un equipo. La Sony Trinitron. Sí, sí, sí. Lleva un vídeo Betamax de Sony. Vídeo beta que triunfó por lo visto, ¿eh? O sea, que lleva ahí ecualizador, amplificador, radio, pletina, Dios bendito, y el Betamax. No te lo pones de setup para Twitch y triunfas, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso es todo lo visto en los Twitch, ¿eh? Espectacular el Black Trinitron de Sony con todo el mueble. Y aquí terminan los vídeos de tecnología. Yo creo que, si esto lo tuviste comentar, Verónica, a día de hoy tenías Twitch para rato, vamos. Muy raro. Ya ves. No, no, a mí me encanta toda la tecnología pasada. Es verdad que, o sea, me vuelvo nostálgica. O sea, yo he vendido, es que yo antes de trabajar como ingeniera en Sony, estuve vendiendo en el corte inglés televisores y todo para Sony. Sí, yo soy muy currante. Ole. Yo desde los 14 años, primero en una panadería, luego estuve en Shard montando televisores de Shard, luego me fui a, trabajó a de ONO, en ONO, en soporte técnico de ONO. ¿En ONO? Sí. Pero entiendo. Yo estaba en soporte técnico, imagínate. Y de ahí, pues eso, a vender televisores de Sony y tal. Y es verdad, lo que estabas diciendo de Beta VHS, que siempre había ese pique, luego estaba el pique entre Blu-ray y el rayo rojo, creo que era, que era el de, ¿era Toshiba o era otro? Ahora no me acuerdo quién era él. Ya me acuerdo, pero que nadie tampoco lo recuerda. No, ganó Blu-ray, o sea, ganó en este caso el de Sony. O sea, siempre al final, siempre hay un pique y gana uno. De hecho, lo incluyeron en la PlayStation 3, el Blu-ray. Es que por eso lo ganó, o sea, directamente. Yo recuerdo que vendía muchísimos, muchísimos televisores de Sony por PlayStation, porque era como, ay, que va a tener más compatibilidad con un televisor de Sony, amigo. Pero bueno, pero bueno. Pero, ¿cómo crees que ha afectado la pandemia en la tecnología? Yo creo que positivamente, o sea, realmente, gracias a las tecnologías, creo que no nos hemos visto tan aislados como estábamos anteriormente. De hecho, han aumentado las compras de dispositivos móviles, de televisores, de equipos. Sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de cámaras fotográficas, por eso lo estaba mirando el otro día, a nivel de cámaras fotográficas y eso ha bajado porque no se puede viajar, la gente ya no compra tantas cámaras, pero hay muchas que se han comprado webcams, por ejemplo, porque gente se metía a ser streamer en Twitch o para hacer videoconferencias con Zoom para el trabajo, para profesores, para poder dar clases. Entonces, yo creo que ha afectado positivamente y la utilizamos más, el teletrabajo se ha fomentado muchísimo, yo lo veo también bien, o sea, al final, para mí el teletrabajo es una ventaja para todo el mundo, para todo tipo de trabajo, siempre y cuando sea posible y creo que al final ha sido todo positivo y gracias a la tecnología no estamos tan mal y tan aislados. Yo puedo estar aquí hablando con vosotros y cumpliendo el toque de queda. Bueno, creo que todos o por lo menos casi todos conocemos o hemos tenido en nuestras manos o conocemos la dureza del famoso Nokia 3210. Madre mía, sí, sí. Eso está como había empezado la pregunta. Y también el Alcatel One Touch que duraba la batería cerca de una semana. Sí, ¿Por qué ahora los smartphones hay que cargarlos todos los días? Bueno, porque tú antes con tu Alcatel Guantachisi tenía, primero no tenía ni pantalla color, ni tenías aplicaciones como Instagram, ni tenías YouTube, ni podías reproducir vídeo. Obviamente que ahora mismo podemos hacer prácticamente todo en nuestro smartphone y al final todo eso pues requiere de un consumo extra. O sea, yo creo que es un ordenador, es un ordenador personal que llevas en tu bolsillo todo el día y te sirve para trabajar, para ocio, para todo. Entonces, consumimos mucho y es verdad que me encantaría que pudiera tener una autonomía de una semana, pero de momento es bastante complicado encontrar el material y el ennecone como decía yo al principio, pero el material y que tenga también un coste bajo para poder hacer esto y que sea portátil y todo, ¿no? Entonces, es normal. Claro, porque tú no crees que hay una asignatura pendiente en el tema de estudiar más el sistema de baterías, por ejemplo, de la smartphone, porque hemos avanzado en resolución, hemos avanzado en, ¿qué te digo yo? En capacidad, en memoria, en tal, pero la batería no hemos pegado ningún salto que digas, ¡guau! Es que ahora sí. Es que cada vez más, o sea, no todo es hardware, también es verdad que no es todo físico, no todo depende del material que utilizamos para desarrollar una parte de nuestro dispositivo, sino que también es todo el software, ¿no? Cada vez es verdad. Por ejemplo, Apple en este sentido es bastante experta, ¿no? En optimizar cada vez mejor su software para consumir menos. Pero es verdad que también cada vez que se hace esto, por otro lado, pues, por ejemplo, yo que sé, sale el 5G o sale una pantalla en lugar de Full HD, 4K, que ya te va a consumir más, ¿sabes? Al final, siempre que se hace algo para mejorar la batería, sale otra nueva funcionalidad que consume más. Entonces, para mí, hace falta, obviamente me encantaría, pero es verdad que hay que, como ese equilibrio de ir compensando por un lado y por otro. Sobre todo, yo más que en un smartphone, en los relojes inteligentes. O sea, para mí el Apple Watch me encanta, es mi dispositivo favorito, pero sí que en un reloj inteligente me gustaría tener una autonomía de una semanita. No estar cargándolo cada día. En el caso del Apple Watch, hay otros dispositivos de otras marcas que tienen mayor autonomía, pero sí, es algo pendiente. Pero no decimos cuáles porque no nos pagan. También te digo. Un jefe que tuve, perdón, digo, un jefe que tuve en Cornellá trabajando en una empresa de esta de imagen y sonido, que es lo que yo me dedicaba y me dedico, me dijo que tendrían que sacar la pila atómica. Ojo, el flipado. La pila atómica, pero como pase lo mismo con los Samsung, esos Samsung que explotaban en el avión, la pila atómica, leíamos una que pasé. O tirarlas a la basura, imagínate qué gracia. Me sé que me mando una madre que haría eso. Por cierto, hay una pregunta que tengo que hacer ya que veo que eres fan de Dragon Ball. ¿Dragon Ball Super acierto o desgracia? Dragon Ball Super, para mí desgracia. Lo siento, lo siento. No lo sientas. Yo que soy antigua. Bueno, porque es verdad que aquí en personas retro aquí nos llevamos nosotros. Bueno, Vero, ¿con cuántas marcas trabajas actualmente? Bueno, trabajo con prácticamente la mayoría. O sea, yo... Es verdad, pero no trabajo así directamente. Yo, por ejemplo, yo que sé... ¿Campañas a lo mejor individuales? No, por ejemplo, el otro día hice una campaña con eBay, o sea, que no tiene que ser todo tecnología, pero no es que trabaje y que me paguen. A lo mejor es que me ceden el dispositivo solo para que lo pruebe. Si me parece bien, hago vídeos. Si me parece mal, pues no hago vídeos. Normalmente yo ya... Pero tengo contacto con todo. Tengo contacto con Samsung, tengo contacto con Apple, con Huawei, con todo. O sea, y aparte de todos los dispositivos, con Sony, obviamente, también. Bien, yo es que soy una persona que ni exijo, porque es verdad que yo realmente he ido muy poquito a poco, he ido creciendo muy poquito a poco y no exijo, ¿sabéis? O sea, yo no soy una persona que es en plan de, es que si no me mandan el iPhone o si no me mandan el nuevo Xiaomi, pues no lo analizo. No, yo si en algún momento he querido hacer un dispositivo y no me lo han podido enviar por cualquier cosa, pues voy yo y me lo compro, hago el análisis o lo pido a alguien para que me lo deje o lo que sea. Por ejemplo, los Edpods Max ahora mismo yo no los he podido probar porque era imposible de pillarlos o la PlayStation 5. Pero no me voy a enfadar yo con las marcas porque no han podido enviármelo o lo que sea, cada marca que haga lo que quiera, ¿no? Al final es su estrategia y yo no me meto en el trabajo de nadie. Pero sí que soy una persona que lo entiende y razonable y yo que sé, a mí me gusta que todos los que trabajan en comunicación y agencias y marcas pues tener una buena relación. Yo no voy a estar aquí, voy a ir de diva o influencer de algo y voy a exigir algo por, no sé, cómo decirte, yo prefiero una relación cordial y ya está y buen rollo y me llevo bien con todo el mundo en todas las marcas. Si te preguntan, les dices de mi parte que les locuto por dinero. Bueno, esto también es verdad, o sea, hay mucha gente, yo recibo también un montón de peticiones, de aspiradores y cosas así que no conoce ni su madre y, ostras, a muchos les digo, a ver, digo, pues sí que digo, mira, si quieres una review de este producto, vale tanto porque hay algunas que son acciones patrocinadas, o sea, yo lo pongo, yo siempre pongo en mi YouTube vídeo patrocinado, yo siempre lo pongo y le digo, vale tanto, pero si el producto me interesa, no, si es un timo, ni dinero, ¿sabéis? O sea, no es, ni por mucho dinero que me paguen, pero si yo a lo mejor tengo 10 vídeos pendientes y 10 acciones y me vea una marca y me dice, digo, pues mira, ahora mismo no, si haces esto, pues puedes tener un hueco, un espacio, un vídeo patrocinado al final y... Siempre hay curiosidad, ¿tienes una cuenta de Wallapop? No, yo no hago eso, es por eso, es lo que te iba a decir, a ver, tengo Wallapop y vendo porque yo compro mucho producto, yo compro mucho producto y luego lo vendo. No, pero a ver, yo confieso que a mí me llegan muchos aparaticos y para meterlos metidos en el cajón me los quito. Claro, a ver, pero yo precisamente por eso, cuando a veces me dicen, no, pues te mando este aspirador y ya te cobras del aspirador, digo, mira, es que yo tengo que comer, yo no vivo de aspiradores, ¿sabes? El aspirador no me lo puedo poner en la sartén y es lo que hay porque... Pues te mando una sartén. No sé, yo es que soy muy clara, al final hay cosas que sí y cosas que no, yo qué sé. ¿Y qué sientes por ese cuerpecito cuando sabes que te va a llegar al día siguiente un juguetico nuevo al que le tienes que hacer una review? Pues, hombre, depende del dispositivo, en verdad, que me hace más ilusión o menos ilusión. Me llegaron las Oculus el otro día, que estoy aquí, que todavía no he podido ponerme un juego, o sea, hice el unboxing y no he podido probarlo y he visto ya algún juego de Star Wars que me tenía encantada. Mola. Me emociona mucho. Yo soy, y más yo, que yo soy muy fangel y es verdad que me dicen, te va a llegar el iPhone, antes de que se entienda y yo estoy, no duermo por la noche. Es que tiene que ser. la emoción que tengo. Claro, la emoción que tengo es muy rollo niños chicos en los Reyes Magos, ¿verdad? Es decir, ay, 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 que llegue, que llegue. Claro, para alguien que le encanta la tecnología, yo entiendo que mi madre, por ejemplo, no lo entiende. O sea, mi madre me ve, yo le cuento, ay, mama, que me haré el iPhone, que me lo envían antes, no sé, no sé cuánto. Y mi madre me dice, pues, esta niña está loca, esta niña está tonta, pero bueno, es mi pasión, es lo que me gusta y es como ella cuando ve el Madrid que gana un partido, pues lo mismo. Pues lo mismo. ¿Y tú, el Betis o no? Y yo, a mi Betis. Claro. A mí me pasa mucho eso, o sea, yo es verdad que nunca he sido muy de Apple, pero a mí si me mandan un iPhone o me mandan un ordenador, lo que sea, hombre, yo soy de toda la vida. Pues yo te lo quito. Siempre he renegado de Apple, yo te lo quito. No, 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 perdona, perdona, perdona. Así es como se hacen las cosas, así se cría la gente. A ver, excesión, ¿eh? Todo se devuelve, o sea, todo lo tengo que devolver, que eso es más dolor, o sea, la alegría que yo siento cuando me lo envían, pero el dolor que cuando entrego a mi hijo, ¿sabéis? Y no te llegan a ninguna, nunca te han llegado en plan de, venga, va, quédatelo, si total. No, normalmente puede pasar incluso, hay cosas que a lo mejor pasan un montón de tiempo que yo ya ni me acuerdo que la estoy utilizando y me llegan y me dicen, oye, devuélveme menos esto que ya el contrato de excesión y tal, yo que sé, ha pasado a lo mejor un año, ocho meses, y digo, vale, pues te lo devuelvo y lloro un poquito y ya está. Esa es la pregunta que te iba a hacer, ¿habrás hecho alguna vez la jugada de, ay, es que todavía han hecho la review un poquito más? Sí, pero normalmente es una semanita, o sea, por ejemplo, ahora el S21 que estoy probando de Samsung lo tengo que devolver porque es verdad que ya llevo más plazo pero como me he puesto mal y tal, pero les pedí, ay, tres días más, que tengo que hacer varias cositas. El Asus Rock, ahora mismo estoy con un PC de Asus, el GX550 que me va de lujo para los streamers, los directos en Twitch y me han hecho favor, Asus me ha dicho, bueno, te lo dejamos un tiempecito pero vamos, que me lo van a pedir en cualquier momento y ahí me tendré que buscar la vida a ver qué utilizo para emitir en directo. No te ha llegado nada de manoseado que diga, esto ya ha pasado por un review, esto ya tiene huella. Sí, muchos, la mayoría de móviles, por ejemplo, la mayoría de móviles ya vienen de compañeros que lo han estado probando y a veces abro y veo fotos suyas entonces le escribo y digo, mira, hay cachondeo, sí, sí, hay mucho cachondeo con esto también, sí. Y, Vero, ¿qué es lo más loco de lo que has hecho una review? Bueno, hice, bueno, ha habido dos cosas que yo creo que son las más así... Yo conozco una, que fue un vibrador. El colchón, no, pero yo no llego a hacer review del vibrador. De hecho, no hice review porque en mi canal... No, review en YouTube del Satisfyer no hice, pero sí que lo mostré en Instagram y en Twitter. O sea, porque mi comunidad es sana, pero un vídeo del Satisfyer en mi canal de YouTube no termino de ver a la audiencia, vendría mucho más chirulo, trastornado, que no entienden que... Y yo me encanta hablar de sexo con total normalidad, o sea, yo lo normalizo. Se tienen que acostumbrar a que las mujeres podamos hablar de este tema sin ningún tipo de tabú. Es que lo raro sería... Ya, pero hay muchísima gente que lo ve y se tira de los pelos. La verdad que en Instagram súper buena acogida cuando hablo de este tema, sobre todo con las mujeres y sobre todo mucho chico, porque al final es normal escuchar a un chico, dijéramos, hablar de este tema que no me... O sea, una persona que no se dedique a esto, que al final una chica que se dedica a todo esto, pues como que tal, pero alguien de tecnología hablando de esto. Entonces, los chicos me lo agradecen mucho porque yo lo normalizo, intento también que entiendan que no es su enemigo el Satisfyer, que puede ser su gran aliado entre su pareja y él. Es tu escudero ideal. Es tu escudero, puede ser un gran ayudante. Y, ostras, pues se agradece también cuando los chicos lo entiendan. Hay mucho otro que no, porque hay alguno que me dice, ¿y tus padres lo entienden? Digo, ¿mis padres? Mis padres son peores que yo. Mis padres son maravillosos, siempre han aceptado esto. Ellos son los primeros que ven mis historias en Instagram. O sea, yo subo todo, sé que mis padres lo están viendo. De hecho, ven hasta los directos de Twitch. Pero, ¿qué tendrán que ver los padres? O sea, es como dices, es que tu madre no elige tus bragas, pero, ¿qué tiene que ver eso? No sé, pero se piensa que hay, pero es que como yo lo hablo de manera educada y lo hablo de manera profesional, que si hay algún menor incluso, no se altere, ¿sabes? O sea, yo ya lo, no me van a capar el Instagram porque lo hablo de una manera súper educada que al final es como debe ser. Pues, Vero, te voy a hacer un jueguecito que lo he llamado Reviews de Lórea. Ostras, a ver. Me está gustando, ¿eh? Te voy a decir pues objetos, cosas que han marcado un antes y un después en la historia y tienes que hacerles una pequeña review. Uf. ¿Vale? Sí puedo, ¿eh? Algo breve, ¿vale? Que haya una cervecita, ¿eh? Hay cinco, ¿vale? A ver lo que se te ocurre. A ver, a ver. Vamos a empezar con el primero. Fuego. ¿Qué hago una review del fuego? Han descubierto el hombre, hemos descubierto el fuego. Ostras, pues, el fuego es algo no material, no vas a poder tocar, pero sí que vas a notar esa sensación térmica si estás alrededor de él. Además, suele tener colores, depende de lo que está causando la combustión, tendrá un color azulado o un color rojizo y frecuentemente se utiliza en las chimeneas de cualquier casa o para cocinarte un buen terdico a la brasa o lo que sea. Sirve para muchas cosas, pero ten cuidado que te puedes quemar también y hacer pupita. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha salido? ¿Cómo ha salido? Lo que me ha encantado es la parte hablar del fuego, hablar de la sensación térmica, me ha encantado. En serio lo que he dicho. Yo estaba ahí diciendo barbaridades con la cerveza, pues lo digo todo. Siguiente objeto. Una biblia. ¿Una biblia? La de Gutenberg. Bueno, aquí puedo decir, aquí me meto en terreno pantanoso. Yo sigo a ver. Pues el libro más vendido de la historia, el libro que cuenta la historia de un buen hombre humilde que nació en el portal de Belén y que cuenta sus aventuras a través de una época un poco complicada de la pobreza, del creer en unas metas firmes, del tener fe, de ser sus amigos, que entre sus amigos puede haber alguno que es un poquito cabroncete y lo venda. Entonces, lo que es la vida, las relaciones, la amistad, el amor hacia tu padre o tu madre y hacia la humanidad, pero un buen hombre al final. Un buen cristiano. Muy bien. Acabas de definir la vida de Brian. Yo te digo una cosa, la estaba escuchando y me estabas dando la idea de hacer de la Biblia un tráiler de película, ¿eh? Estaría guapísimo. Por cierto, hay por ahí un vídeo de Jesucristo resucitando a Lázaro y se convierten todos en zombies que es brutal que si no lo habéis visto os lo recomiendo muchísimo. Hubo una serie incluso en Netflix que hablaba que iba de eso, ¿no? De Jesucristo ahora o algo así que era muy divertida también. Hay muchas cosas que están muy bien, la verdad. Siguiente objeto, un frigorífico. Vaya. Un frigorífico es el equipo imprescindible en tu casa para poder tomarte unas cervezas bien frías, o sea, lo primero que debe haber en tu casa es un frigorífico donde alojar estas cervecitas, ya sea Alhambra, ya sea Quilmes, ya sea... Alhambra. Alhambra, Alhambra. Yo es que es mi favorita, que yo estoy con la Alhambra ahora mismo. Olé, olé, olé. Que queremos. Y básicamente donde poder también, aparte de la cervecita, pues los alimentos que te puedan nutrir bien para seguir haciendo vídeos y programas de radio tan chulos como la Resaca Radio Show. Ahí te he visto. ¡Qué bien vendes! ¡La Virgen! ¡Qué bien vendes! Están preguntando por el chat. Carlos, ¿pero tú te has leído la Biblia? Hombre, yo voy por el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que no quiero hacer ningún spoiler. A mí me han dicho que acaba regular. Acaba un poco mal. Calla, calla. No sabemos si habrá secuela. Exactamente. A ver, siguiente objeto. Reloj con calculadora. ¡Dios! Reloj con calculadora, instrumento vital. Cuando eras, cuando ibas al EGB y tenías que hacer esos exámenes de multiplicación, de multiplicaciones y todo. y, oye, pues, hoy en día quizás no pegue porque ya tenemos nuestro smartphone que puede desarrollar estas tareas, pero siempre va bien también un toque vintage y a veces el smartphone se puede quedar sin batería, pero tu reloj con calculadora podrá seguir ahí a tope durante semanas y semanas calculándote lo que haga falta. De hecho, yo tenía uno y lo mejor, la mejor función que tenía esos relojes aparte de la calculadora es que, claro, tenían también la capacidad de guardar teléfonos y hasta 50 teléfonos. La única pega que por aquel entonces como, bueno, no, creo que sí se podían poner los prefijos. Ya no me acuerdo. De hecho, tengo uno ahí guardado que algún día lo enseñaré. Era Casio, ¿no? Era en Casio la mayoría. Claro, claro, claro. Siguiente y último que esté, si tú crees que el fuego es difícil, atenta a este. Verás. Internet. ¡Ostras! Internet. En inglés está guapo porque es la rejilla que hay detrás del bañador entre tú y la tela. ¿Qué tal? ¿La de las cervezas es ver o eres tú, Álvaro? Me está acompañando también. Sí, sí. Pues al final es algo no tangible pero que nos permite comunicarnos y yo creo que ha sido realmente el cambio del paradigma de la comunicación en el ser humano. Es una nueva etapa a raíz de tener internet y yo creo que, pues eso, que es una red que permite comunicarnos y aparte tener todo el conocimiento, poder tener con un solo clic acceso a cualquier información y al conocimiento mundial, ¿no? Yo creo que maravilloso siempre y cuando se utilice bien. Me encanta cómo sabes de lo que hablas porque has sido con el objeto que más seria lo has dicho y con más pasión. No como por el fuego. No como el fuego. El fuego es como, bueno, por el fuego pues cocina, ¿vale? Pero para mí internet obviamente lo ha cambiado todo, ¿no? Yo creo que lo ha cambiado todo. Bueno, Vero, ¿qué consejos nos darías para mejorar el programa? Necesitamos consejos de una pro. Nosotros tres y quedarse ella. Aparte, claro, sí. O cambiar el espectador que también lo acepto, ¿sabes? Yo os digo, o sea, os estaba diciendo que no había visto un programa, lo siento mucho, o sea, es que no tengo tiempo para más, que me he venido aquí en plan de, venga, me han caído bien los granainos, además Carlos lo ha intentado un montón de veces y sinceramente me voy súper, súper contenta, me encantan las secciones que tenéis, me encanta el buen rollo, yo creo que simplemente seguir trabajando pero lo hacéis de 10, o sea, me he pasado súper bien y yo creo que la gente que está aquí al otro lado también, al final es intentar hacer mayor difusión pero poquito a poco. Oye, ¿en Twitter tenéis Twitter? Mira, Twitter no lo tenemos porque no nos seguían así. Pues no, debéis estar ahí siempre, debéis estar en todas las redes sociales. Lo dije al principio, lo dije al principio pero nadie me hace caso en este programa. Ese es mi apunte, debéis estar en todas las redes sociales porque yo hoy hubiera puesto, mira, estoy aquí en la resaca tan, entonces ya. Es verdad, es verdad, venga, le voy a dar de alta porque lo ha dicho Vero porque es una profesional del tema y sabe lo que habla. No. Pues, pero vamos a ver, tú te has visto el fondo que tienes. También es verdad. Enseña, enseña el póster ese que te voy a llevar. oye, me voy a hacer un setup cuando pueda que vas a flipar. Es verdad. Pues, nos quedamos sin tiempo, Vero, pero queremos agradecerte enormemente el esfuerzo porque sé que estás a full siempre y el hecho de que estés con nosotros. Me ha gustado que haya servido el ser tan pesado contigo. Muchísimas gracias, de verdad, eh. Y eso, lo siento no haber venido antes pero bueno, al final lo he pasado genial y encantada, eh. Si me invitáis a otro, yo me vengo aquí otra vez y hablamos de otras cosas, eh. Eso es lo que te iba a decir, que sepas que vas a volver más pronto y tarde. Te voy mandando ya la invitación para cuando sepa. No, es verdad, descubrí, hace poco descubrí en Twitch, porque somos así de novatos, que se pueden aconsejar otros canales y por supuesto va a ir el tuyo, eso de cabeza. Muchas gracias, muchas gracias. Yo haré lo mismo, bueno, estáis ahora mismo en mi canal también, o sea, cuando hago la raid, estáis en mi canal y os quedáis ahí. Ah, toma ya, pues nos quedamos sin tiempo y esperemos que hayas disfrutado a tope, que creo que sí y lo dicho, te vamos a ver más por aquí, eso que lo sepas. Muchísimas gracias y yo encantada, ha sido un poco. Volveremos a secuestrarte, sin duda. Gracias. Álvaro Rodríguez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, post-cuarenteniers, aquí estaremos, como siempre, la semana que viene. Edu, gracias. Muchísimas gracias. Nada, nada, hasta el próximo fin de semana. Ah, no, el domingo no hay, ¿no? El domingo... Bueno, pero ya hablaremos por redes de eso, ya hablaremos por redes de eso. Eso, estás también. Lo dicho, muchísimas gracias, gracias a nuestros seguidores de Twitch, gracias a nuestros seguidores de redes sociales, futuras gracias a nuestros seguidores de Twitter. Futuras gracias. Nos vemos muy pronto la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.